¿Qué me ha dicho? Que me recuerda de cómo factorizar ¿Factorizar qué? No, quizás que tiene nada que hacer Hay que factorizar Por ejemplo, tengo el X cubo, oye A ver si hay que poder factorizar por aquí Para que me mate Mira, aquí tengo dos, ¿vale? Un ejercicio, por un lado X cubo menos 5 aquí más 1 Y por otro lado, X cubo Más 2X cuadrado Menos 3X Y bueno, aquí lo primero que hay que hacer es sacar factor común Aquí no puedo Pero aquí sí, porque con suelo la X ¿De acuerdo o no? Si ahora quiere hacer un finis Pero hacer un finis si es un grado mayor que 2 Si es un grado mayor que 2 Yo voy a decir, el tiro es la cuestión de segundo grado Por factorizar 1 y menos 3 O sea que realmente esto es X Por X menos 1 Por ahí hay más Pero Está factorizado Ahora aquí no puedo hacer factor común Si pudiera lo haría Bajar los finis Pongo los coeficientes 1, 0 Cuidado que el este no tiene Menos 5, 1 Y empiezo a probar Pero vamos con el 1 Vamos con el 1 1 por 1, 1 No, el 1 no me vale porque no da 0 Tiene que da 0 Menos 1 Menos 1 Bajo el 1 Un número 1 Tampoco Voy a probar con el 2 Tampoco Tampoco Voy a probar con el menos 2 Tampoco me va a dar par 3 Ya ven Tampoco Par 3 tiene que dar Tampoco Entonces que padre Si me voy a poder factorizar Eso tiene que haber parado ya en el menos 1 Porque el menos 1 no funciona Todos los factores de este Este no se puede A ver si hay uno que no se puede Lo que queda lo voy a... Próximo día Mándame a todo lo que estáis viendo ¿Vale? Estoy adicionado por lo menos Mmmmm A ver si me entero Cuál es el siguiente tema Que vemos Y que no pase Mhmm Cuál es por leer JL020competa ArrobaMemel.com Cómo te voy a probar Estaba muy bien ¿Cuánto te voy a probar? ¿Claro? No, no, no ahí estáis. Y, me caí en la puerta. Con cuanto me voy a facturezar. Arriba de cuartel, y ahí. Para el papelizar se reduce el exponente, ¿no? No, no, no. Ya hay que acudir. Para tener equilibración de esto. Vale. Vamos. Tú te metes en cuarto. Y ya está. Y ya está. Vamos, vamos. Vamos en el arte. ¿Cómo lo dice el arte ahí? X al cubo, más 2X al cuadrado, menos X, menos 2. Si no saca factor común, no se puede hacer el fin. Prueba con el 1. Siempre he tenido que probar con los divisores de este número. El 1, el menos 1, el menos 2. Hago el 1, uno por uno, uno. Ya se puede, ¿vale? Yo aquí lo que hago es hacer una relación de segundo grado. Podría seguir probando con números, pero no tengo ganas. A mí me parece esto más mecánico, más rápido. La verdad es como una relación de segundo grado. Entonces, este polinio que sería. Estos son los 3 factores, 1, menos 1 y menos 2. Sería X menos un factor, por X menos menos 1. Más uno de otro factor, por X menos menos 2. X más 2 del otro. No. No. No.